¡Hola a todos! Soy Franco de Arendi y estamos en un pequeño videoblog y bueno, tengo que decir algo muy importante, ¿vale? Es que la beta de Call of Duty Black Ops 4 va a salir el viernes día 3, o sea, en dos días, yo estoy grabando esto el día 1, lo subiré creo que hoy también, sino mañana como muy tarde, o sea que... Pero bueno, la beta sale el día 3 a las 7 de la tarde, hora española, ¿vale? Y bueno, lo vais a tener en directo aquí en el canal, no sé si será desde las mismas 7, ¿vale? De la tarde que sale, o las 8 incluso, porque bueno, ya sabéis que muchas veces en la beta los servidores se caen, ¿vale? Y ya no depende de mí tampoco, yo estaré en directo, se caigan o no se caigan los servidores para poder jugarlo, Pero bueno, estaré en directo, ¿vale? Las primeras horitas, como digo, no sé si será directo a las 7 cuando empiece la beta, o será a las 8 que cuando siempre hago yo los directos Pero el viernes estaré en directo, esperemos, como digo, desde las 7 y que todo funcione bien, el Call of Duty y demás estaré en la Playstation 4, como ya sabéis, ¿vale? Yo tengo la beta reservada, solo sale en Playstation 4, eso quiero que también lo sepáis, que el día 3 solo sale para Playstation 4, a partir del día 10 ya sale para las más plataformas, pero bueno, solo sale para Playstation 4, así que solo podemos tener el juego, la beta, ¿vale? El viernes, lo que tiene en Playstation 4 y tiene la beta reservada, y bueno, y poco más, solo quería deciros eso, que espero que se veáis en el directito, vaya a tener también bastante vídeo de la beta de Call of Duty, creo que la semana que viene y la otra vaya a tener, yo creo que incluso hasta que salga el juego final, también echaré la beta del Blackout, ¿vale? Que sabe, como sabéis, en septiembre, pero bueno, vamos poquito a poco, solo quería recordaros eso, ¿vale? No quiero que se alargue mucho el vídeo, lo que sí es verdad que tengo que hacer el vídeo un poquito largo porque si no Youtube no me deja hacer el vídeo, así que bueno, por eso me estoy entreteniendo un poquito más Solo quería deciros eso, ¿vale? Que bueno, que el viernes, día 3, ¿vale? Dentro de los vistas, como digo, este viernes, a las 7 de la tarde estaré en directo con la beta de Call of Duty Black Ops 4, por fin, ya de una vez Y nada, espero veros ahí Y poco más, ¿no? Y que disfrutemos y lo hacemos en grande y disfrutamos un poquito los juegos juntos, ¿no? Así que poco más, espero que os haya gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, comentar, compartir, que me ayuda un montonazo este vídeo Un saludito y hasta pronto, chao, chao